¡Aquí estamos tan valientes! Nunca, pero nunca, cambiaremos compañeras, siempre, pero siempre, lucharemos por ser libres. Reclamamos los derechos para todas las mujeres Y decimos nunca más el olvido y el desprecio Nunca más el olvido y el desprecio Nunca más el olvido y el desprecio ¡Una mujer comina asesina!